El que conocemos siempre, que es del siglo XVI y que hizo el matemático, astrólogo y cartógrafo Gerardus Mercator y uno muy nuevo que se debe al arquitecto japonés Hakimi Naruskaya, que nació en 1971 y que inventó una manera muy interesante de que no se distorsione el mapa mundial. Estamos acostumbrados a este mapa y si nos fijamos, por ejemplo, Groenlandia, es mucho más grande, se ve mucho más grande que México, lo cual no es cierto, pero es por la manera de proyectar los continentes que están en realidad en una cosa redonda y lo están proyectando en una cosa plana. Además, en el tiempo de Mercator, todavía no se había descubierto el polo sur, la Antártida. Entonces, pues él le calculó que ahí podría haber algo, pero pues es un cálculo. ¿Por qué ha durado tanto del siglo XVI al XXI? Bueno, porque es muy fácil navegar por estos lados y él más o menos conservó lo que a su nivel y en su tiempo se sabía que eran las formas de los países y de los continentes y entonces su mapa mundi pues permite la navegación que en el siglo XVI pues era el pan nuestro de cada día y que permitió el descubrimiento de todo el mundo. Este es la creación o la interpretación de ese mapa mundi, de Mercator, pero de la NASA. Entonces, si se fijan, por ejemplo, con las medidas del Groenlandia, es casi del tamaño de África, cuando en realidad es del tamaño de México, un poquito más grande. Aquí están los cálculos que permiten ver el verdadero tamaño de los países. Entonces, vemos que este es realmente muy chiquito. La misma Alaska es bastante más chica, o Canadá o Estados Unidos. Los países centrales se distorsionan mucho menos, como México. Y bueno, Europa y Asia, pues Europa es todavía más pequeña de lo que es relativamente y el norte también más pequeño y Rusia más pequeña. O sea que resulta que los continentes son más pequeños de los que estamos acostumbrados a ver. ¿Cómo le hizo el japonés, el arquitecto Narukawa, para poder hacer su proyección en redondo y tener un mapa mundi después plano, que no distorsione? Pues con el viejo método del origami, de los que les gusta la papiroteinia, pero en el caso de los japoneses, su método ha estado ya más serio y no permite cohortes y esas cosas. Y entonces fue haciendo las transferencias en figuras. Aquí está ya en los dos medios círculos del globo terráqueo y cómo los fue armando. Y aquí ya está terminada su labor. Él ganó premios con eso. Y aquí está el mapa mundi con sus proyecciones. Entonces, si se fijan, bueno, no estamos tan acostumbrados a ver a América del lado derecho, porque él es de Asia y uno tiende a poner su continente en el centro. Entonces, él es japonés, aquí está Japón, en el centro del mundo, o relativamente, digamos, y echa América a la derecha, cosa que no estamos acostumbrados. Si se fijan, el polo sur, la Antártida es mucho más pequeña de lo que imaginamos. Y entonces, pues pone Asia y Europa, Asia y África acá, y ya no se parece para nada al tamaño de Groenland. Entonces, pues estamos acostumbrados a ver un mapa mundi, que poco a poco iremos cambiando por este, que ya además para las necesidades de navegación de ahora, pues ya no importa, tanto como está hecho el mapa mundi. Que les vaya muy bien, nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.